Buenos resultados en cuanto a enfermedades prevenibles dentro de la provincia y cómo no decirle a la ciudadanía el día de hoy que nos encontramos y nos seguimos trabajando para ustedes para tener una salud con calidad y calidez y recordándoles que nosotros hacemos el cambio juntos, ciudadanía y el Ministerio de Salud Pública, un cambio por la salud de nuestro país. Entre los principales temas decirles que el dengue durante el año 2012 tuvimos alrededor de 260 casos sospechosos de los cuales 104 fueron confirmados. Estos casos sospechosos tuvimos sólo un caso letal que nos llevó a la muerte y era un caso no contagiado aquí en la provincia de Pastaza. Afortunadamente en el año 2012 tuvimos ya sólo 17 casos de dengue de los cuales 14 fueron dengue clásico y 3 fueron dengue con signos de alarma que también fueron de otras provincias. ¿Cómo lo logramos esto ciudadanía y Ministerio de Salud Pública? Con una estrategia que le llamamos Cuido a mi Vecino. Yo cuido a mi vecino en el momento en que tengo mi casa limpia, sin botellas, sin llantas, lavando nuestros tanques, dejando todos esos sumideros de agua limpios, quitar todo lo que sean recipientes donde podemos criar el mosquito en nuestra casa porque nosotros albergamos al mosquito en nuestra casa y este año lanzamos este tipo de campaña a comienzos y ha tenido un éxito. Es por lo cual que nosotros en el año 2014, enero y febrero, vamos a trabajar de la misma manera en el Cantón Pastaza, de los cuales el 90% de casos son de este cantón y apenas uno del Cantón Arajuno y uno del Cantón Santa Clara, uno de la parte exterior de Morona-Santiago también. Vamos a seguir con este trabajo. Decirles también que en cuanto a la influenza H1N1, la provincia de Pastaza también tuvo apenas 16 casos durante el año 2013. Eso quiere decir que no llegamos ni al 1% de lo que hubo a nivel nacional. También gracias a las estrategias que conjuntamente con todos los prestadores de servicios de la Red Integral de Salud de aquí de la provincia hemos puesto estrategias en marcha. Decirle a la ciudadanía que eso es lo que hace el Ministerio de Salud, prevención y promoción de la salud. La parte curativa también la hemos nosotros fomentado durante este año. En el mes de febrero del año 2013 se aperturó el Hospital General Puyo con 125 camas hospitalarias, aumentando 5 veces la capacidad de lo que tenía el antiguo Hospital Puyo. También teníamos una cartera de servicios con 4 especialidades básicas y actualmente nosotros hemos cerrado este año ya con 11 especialidades, de las cuales las dos últimas que se aperturaron fueron endoscopía y fueron también con angiopancreotografías retrógradas, que lo que significa es que el paciente ya no tiene que ser intervenido ni invadido por una cirugía. Son realmente procedimientos muy básicos y fáciles para sacar los cálculos de la vía biliar. También decirle a la ciudadanía que nosotros este año contamos ya en el Hospital General Puyo con un albergue que triplica la capacidad del albergue anterior. Nosotros tenemos una ocupación de cama del 100% en el albergue con un giro de cama de alrededor de 5 pacientes a la semana. Un giro de cama hemos también triplicado. En cuanto a la consulta externa, nosotros antes atendíamos 45 pacientes día por la consulta externa. Este año hemos terminado con 75 pacientes día para la consulta externa, en los cuales nosotros también hemos prácticamente duplicado esta prestación de servicios de salud. También en la emergencia decirles que no olvidemos también ciudadanía, que nosotros como Ministerio, como órgano rector de la salud, seguimos insistiendo en ir arreglando, ir organizando el sistema en el primer nivel. Empezar y entrar y recordar que la parte que inteligencia nuestro sistema es el primer nivel, que son los centros de salud, los subcentros de salud y los puestos de salud. Ante esto, nosotros tenemos prácticamente una cartera de servicios en los centros de salud donde hay prevención, curación y promoción de la salud. También nosotros estamos cerrando las estadísticas este año en la emergencia del Hospital General Puyo con 160 atenciones diarias de lo que antes nosotros teníamos entre 80 y 100 atenciones diarias. Sin embargo, decirle que todavía nosotros seguimos teniendo atenciones ambulatorias en emergencia que casi están superando el 70%. Eso quiere decir que más de 70 pacientes tenían que haber ingresado por el primer nivel. La otra cosa es también decir que nosotros ya tenemos una cantidad de pacientes que superan el ciento de pacientes que han sido atendidos por parte de la Red Integral de Salud y han sido realmente los recursos que salen del Ministerio de Salud Pública para todos aquellos pacientes que han necesitado un nivel más de resolución y nosotros no podemos prestar este tipo de servicios dentro de la provincia de Pastaza. Entre las principales cosas decirles también que continuamos con el programa ampliado de inmunizaciones aumentando dos vacunas más durante este año y manteniéndonos con las campañas al 100% de cobertura. Decirles también que seguimos con el programa INIPLA de planificación familiar trabajando con el Servicio Civil Ciudadano como parte de esa integración de la comunidad hacia las instituciones públicas. La red también CONE que es la red contra la muerte materna y neonatal que es una guerra que el Ministerio de Salud Pública le está entablando a la muerte materna y neonatal también ya se ha instaurado en la provincia de Pastaza con los clubes de madres y en el año 2014 esperamos en el primer trimestre empezar con la atención de partos culturalmente adecuados dentro del Hospital General Cuyo. Esto es todo en cuanto les puedo informar y podemos dar gracias a las personas. Doctora, ¿qué pasa?